muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos desde la ganadería gs en enamorosa en esta ocasión queremos mostrarle a cada uno de cerros media sangre pero también están por acá algunos puros cuéntenos giovanni queda más o menos poseen estos que vemos por acá ya estos tienen una edad de entre tres meses a cuatro meses y medio aquí tenemos un lotecito de animales que queremos hacer queríamos hacer un experimento por ejemplo esta esta ternera es una guirolando con gusera interesante y por qué ese cruce cuéntanos cuál es el objetivo queremos experimentar algunos otros cruces porque vemos que el gusera es un animal muy levantado y es un animal que trae leche y trae mucha carne entonces y el guirolando pues ya sabemos que es lo mejor que nosotros necesitamos en el trópico porque tiene resistencia y tiene leche entonces nosotros vamos a ver que nos sale si es muy lechera o es poco leche pero vamos a experimentar este cruce que tenemos hoy día eso está bueno mira que otro cruce han intentado por acá en el corral cuéntame bueno estos son de igual manera media sangre este sí es guirolano este blanco que tenemos por acá y cuál es el valor de este si alguien te lo quiere comprar mira ese guirolando ese blanco lo podemos dar en 1500 dólares ya este es un bramo y es una hembrita también guir por allá tenemos un toro guir puro también y allá tenemos aquella hembrita esa hembrita es hija de nuestro toro con una vaca bronceis así es que eso es lo que sale de un animal puro y de una vaca bronceis una hembrita con una urea muy bonita un dorso lomo muy recto una costilla bien abierta una profundidad un pecho muy bueno para la respiración así es que nosotros ese cruce es el que necesitamos acá en oriente porque los climas son son bien calientes y ahí tiene resistencia y tiene leche también mira eso que me acabas de contar de este cruce que hicieron este muy bueno la verdad aquellos que van buscando la leche si usted ve unos aplomos muy bien bonitos un cuello limpio y un ombligo bastante amplio eso significa que esta hembra va a tener una urea bastante larga y no va a ser una urea caída cuando ella ya esté dando leche muy bien así que ahí está amigos pueden contactarlo vía whatsapp a giovanni ahí va a quedar el número o si no pueden solicitarlo algunas recomendaciones que tú puedes darle a los amigos por ahí para quienes se compren estos becerros algunos cuidados que a veces se descuida un poquito uno cuando lo lleva por primera vez al correr nuevo bueno la recomendación es que el animal siempre lo tengan vitaminado y desparasitado y con buen alimento ese es el éxito de un buen desarrollo y que el animal siempre está desarrollando bien y esté en buenas condiciones corporales la carne o sea esté gordo y su pelaje esté brilloso también y el concentrado que se le dé tiene que tener buena proteína para que el animal siempre esté bien lucido muy bien estamos en época de verano una época muy dura para todo el sector ganadero comúnmente se ve que hay ganado muy flaco becerros muy flacos para que no les suceda esto a los amigos que es lo que tú les recomiendas que hagan bueno nosotros acá en el corral manejamos que le damos mucha leche a los becerros y siempre los vitaminamos los desparasitamos y las comidas tienen que ser acordes a la edad de los animales por ejemplo nosotros el animalito de 0 a 3 meses le damos una clase de concentrado que ese concentrado lleva hasta leche para ellos mismos para que el desarrollo sea mejor todavía a ver si te puedes el nombre de ese producto más o menos sí es nosotros acá estamos dando para esos becerritos el peletizado de murro y ya los animales grandes también estamos dándole del concentrado San José que trae el 23% de proteína muy bueno también por cierto es su propietario es el amigo Alfredo Cisnero de Nueva Concepción Chalatenango y nos ha brindado ese concentrado hasta acá al oriente de El Salvador muy bueno la verdad que les ha funcionado a ustedes muy bien claro que sí así que amigos este pueden incluso contactar ahí con Giovanni este a veces fíjate que sucede que los amigos están en el extranjero y quizás este tengan ciertas dudas pueden contactarte y tú puedes puedes responder sus inquietudes verdad claro claro disculpas también muchas personas me mandan me envían mensajes pero y se me hace bien difícil contestarles a todos pero en su momento yo yo les contesto y ya empezamos a hacer negocios sí así que prácticamente por la noche tendrías un poquito más de tiempo porque a veces quizás intenten contactarlo pero quizás no esté en la circunstancia adecuada para hablar de la suerte claro claro que sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!